¡Aplausos! 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 Ya nos está Y tan santo, santo Cordero de Dios Así quiero estar Allí quiero estar En tu presencia estoy Y en tu vida Allí quiero estar Así quiero estar En tu presencia estoy Y en tu vida Y en tu vida Y en tu vida Llévame Allí quiero estar Allí quiero estar En tu presencia estoy Donde quiero habitar Si Dios Allí quiero estar Allí quiero estar En tu presencia estoy Donde quiero habitar Sí Señor Sí Señor Me imagino ese día Gritando santo 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 Oh santo Oh santo Cordero Yo quiero estar Yo quiero estar En tu presencia En tu presencia Ven a mi Donde en tu presencia Donde ya no hay dolor Donde ya no hay dolor Donde nuestras almas Se purifican Allí quiero estar Allí quiero estar Allí quiero estar Grita sobre el Señor En tu presencia estoy Donde 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 en tu presencia estoy Gracias.